Es importante también tener comunicación de primera mano en cuanto al cuadro asociado a Santa Neco. Sabemos que también tiene este compromiso en la Copa Centroamericana. Mencionamos las altas que tiene el cuadro de Club Deportivo FAS. Dustin Corea, Jonathan Valle, Gerardo Guirola, Roberto González, Luis Mendoza, Félix Micolta. También tenemos a Yobao Plata y Raúl Arias como el director técnico, su auxiliar técnico. El preparador físico y Oscar Contreras, el preparador de porteros del cuadro de Club Deportivo FAS. Vamos a tener también enlace telefónico con el nuevo director. Lo que independientemente tú comenzaste hablando del resultado que FAS tuvo con Limeño, ¿verdad? Y bueno, yo no vi el partido, pero estos partidos de pretemporada, la verdad que los resultados en sí son los de menos. Lo importante es cómo tú ves que los equipos empiezan ya a agarrar la idea del juego que tú querés, cómo lo ves en su aspecto físico y esos son los elementos importantes. Siempre los resultados son más para el aficionado que si pierde se moleste y si gana, todos quieren ganar todos los partidos. Pero en sí, para el desarrollo de un torneo, más es el desenvolvimiento de los equipos. Y yo siento que en ese sentido es donde yo le veo problemas a FAS. Más que en los resultados que ha tenido, es porque yo tuve la oportunidad de ver el partido en Virginia. Después de que habían perdido dos a cero, igual un equipo, bueno, ya hoy los delanteros que jugaron, ya no está ninguno de los dos, ni Christian Hill, ni el Colorado, no sé. El Colorado oscuro. Colorado, rojo, no sé. Se pasaran peleando. Lo de FAS siento que pasa más por una desorganización que por una... Ahí nacen todos los problemas de FAS. Yo no, yo te digo, yo en mi larga trayectoria en el fútbol, me dio no sé qué ver al técnico solo en la banca, sin auxiliares, sin utilero, sin quinesiólogo, ver que selecciona un equipo, un jugador de tu equipo y es el quinesiólogo del otro equipo el que tiene que entrar y atenderlo. O sea, como un equipo que quiere hacer las cosas distintas, según lo que nos han dicho, que quiere profesionalizarse, viaja en esas condiciones. Yo nunca lo había visto, ni a un equipo chico, siempre andan con su gente. Entonces, y que el técnico no diga nada, que el técnico no se exprese en ese sentido, que acepte esa realidad. Un equipo donde en un año ya lleva cambiado dos, tres presidentes, dos, tres gerentes, directores deportivos, o sea, no solo es jugadores que se van, técnicos que se van, toda la parte administrativa también la cambian. Yo siento que lo de FAS pasa porque no han entendido que para que las cosas empiecen a funcionar deportivamente, administrativamente, tienen que tener una organización que soporte lo que el equipo va a hacer. Y mientras no armen esa base administrativa, la van a tener bien difícil. Para, nuevamente vamos a contactar a Ernesto, a quien le damos la bienvenida, a los ex del fútbol. Hola Ernesto, ¿cómo está? Les saluda Diana. Antes que todo, gracias por tomar la llamada y hablar de la situación como director deportivo del Club Deportivo FAS. ¿Qué tal? Hola Diana, ¿cómo están? Acá un gusto platicar con ustedes. Gracias. Neto, para empezar, creo que hay un punto muy importante, la responsabilidad que se te ha puesto como director deportivo, no solo de la expectativa que tenés que llenar, sino también de toda la situación que tenés que cumplir como director deportivo. Una gran responsabilidad también. Sí, solo que, para aclarar, yo no soy el director deportivo. Me han traído como gerente del equipo. El gerente deportivo del Club Deportivo FAS. Y sí, pues me ha tocado, la verdad, un poco duro, porque ya estaba cerca las instrucciones, pues estaba todo paralizado, no se había hecho mucho. Me ha tocado correr con eso, por eso Emiliano me habló la vez pasada, no lo pude atender, porque la verdad ha tocado dar muchas vueltas, ya estamos tratando de ordenar todo lo que se tiene que ordenar, pero falta mucho todavía, pero bueno, es un reto y hay que asumirlo y sumar pues para que tanto cuerpo técnico como jugador estén solo para jugar y que el entorno pues lo tengamos controlado. Hola Neto, ¿cómo está mi Pep? Don Lisandro, ahora entiendo por qué se le hizo el pelo blanco, Lisandro, ya estoy igual. Mira, yo estaba diciendo recién que tú ingresaras a la, de que un equipo es lo primero que tiene que trabajar, al menos en base a mi experiencia, es la parte de la organización administrativa, porque una administración administrativa bien organizada, pues después soporta todo lo que es la estructura deportiva del equipo, pero cuando no se tiene eso es mentira, es como que querrás construir un edificio sin fundamentos, se te viene todo para abajo y eso básicamente ha estado pasando con FAS y hemos visto que en un año se han ido dos gerentes o tres gerentes, se han ido dos presidentes, se han ido directores deportivos, ya no hablemos de técnicos y jugadores, o sea, ¿cómo vas a afrontar este reto tú cuando entras a una organización donde realmente no tienen claro qué es lo que se necesita para que funcione realmente un equipo profesional? No, claro, como le decía, el reto es grande porque, como usted bien lo ha dicho, si la cabeza está mal, todo lo demás va a estar mal, entonces lo primero que tenemos que ordenar es la situación administrativa, como le digo, ahorita debido al periodo de esta desmarcación que hubo, por eso complicó más todavía todo lo que se viene haciendo, queremos ahorita correr para las insinuciones del equipo y sí, es necesario presentarnos, hablarlo, organizarlo, delegar funciones, porque la verdad, a veces siento que no está claro lo que cada quien tiene que hacer dentro de la organización y para que todo funcione se necesita para la institución y organización y mientras no lo hagamos, pues es muy difícil que el equipo funcione bien. Como le repito a los técnicos, hay que darle todas las herramientas para que puedan trabajar y esas herramientas provienen desde los administrativos. Entonces, es un proyecto que tenemos que hacer, pero lo primero es organizar esto, trabajando, planificando y ordenando la casa para que todo funcione bien. Y otra cosa, Neto, ¿cómo está la situación de los jugadores extranjeros? Porque sale una publicación el día de ahora donde uno de los jugadores que ustedes estaban anunciando, como que tiene o va todavía a participar con el equipo que está en un partido, no sé si el día de mañana, ¿es cierto eso o es falso? ¿Cómo está la situación de...? ¿Y si están seguros que son los extranjeros que había dicho el técnico? Porque en las declaraciones no especifica dónde es que quiere extranjeros. Dice que necesita extranjeros, pero no en qué posiciones. Sí, pero lo extranjeros sí, el profe lo ha solicitado. En el caso de Cayo, que todavía está en competencia, ya el día de mañana, si tengo entendido, ya conmina su participación con su equipo, ya está todo ha hablado con él. Si usted ya... Jotero viene ahora por la tarde al país, ya esos son los tres extranjeros que van a venir, sumándole al quick, que pues ya está incorporado, que ha estado un poco lesionado en sus rodillas, pero que ya está en tratamiento, ya para el torneo esperamos tenerlo de la mejor manera, pero sí, esos son los cuatro extranjeros con los que va a contar el equipo, ya estamos como el ejecito esperando la llegada de ellos, el último que se incorporaría, pues, es el que estábamos hablando, que todavía tiene participación el día de mañana. Y una cosita más, Neto, ¿tú ya están en Guatemala para el partido del miércoles o todavía no? No, ahora a las tres de la tarde salimos, por eso, si me oyen entrecontados, porque aquí voy en carretera para Santana, que vengo saliendo ahí de la primera división, ahorita ya llego a Santana, a las tres de la tarde está programada la salida, llegamos ahora a las siete y media de la noche, calculando, y a las ocho el equipo estaría cenando, ya concentrado en el Hotel Nuevo Guatemala. ¿Qué tal? Buenas tardes, Neto. Primero, felicidades y desearte lo mejor en esta nueva etapa con Club Deportivo FAS. Todos sabemos cuál es tu historia dentro del club y, bueno, sabemos que tiene que ver con aceptar este reto en este momento, ¿no? Realmente uno cuando ha pasado por los equipos y le ha ido bien o nos ha ido bien o tenemos un buen recuerdo, siempre busca o aprovecha la oportunidad de poder devolver algo y eso es lo que hoy tú estás haciendo, ¿no? Se ve que administrativamente hay algunas situaciones que no hacen encontrar el camino al Club Deportivo FAS y, bueno, tú con tu experiencia, haber estado en federación y en selecciones hace que el manejo día a día de un equipo ya sea mucho más satisfactorio. Mi pregunta va en, ¿en qué crees que sería lo más urgente que tiene que acomodarse FAS en este momento? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escucha? Hola, Ernesto, ¿nos escucha? Bueno, vamos a esperar a entablar nuevamente la llamada. Sabemos que va en carretera hacia Santa Ana. Sí, tal vez lo metían en un problema, ¿no? En qué era lo más urgente de que FAS debería arreglar, ¿no? Vemos ciertas situaciones, como decía Lisandro, él las estaba enumerando muy bien y tenían que ver con eso, ¿no? Uno iba al partido o a los partidos, a la serie que jugaron con Alianza en Estados Unidos y veía los bancos de suplentes y pensaba que el equipo que, entre comillas, estaba en crisis era FAS, ¿no? Alianza, ¿no? Con todas las situaciones que sabemos que Alianza tiene que afrontar. Lamentablemente, o sea, lamentablemente por la imagen, ¿no? Porque uno, FAS es el último campeón, por lo menos normal, que tuvo el fútbol y es el más ganador. Entonces, por la historia que tiene, pensaría que estas situaciones que son de ley o de libro, las tenían que haber afrontado antes. Es complicado, parecería que FAS, en este caso, ¿no? Es el novato, no solo en giras, sino que en torneos internacionales, porque hoy por hoy es el que menos armado está. Pero es que, fíjate, Emiliano, que lo dijimos a la ligera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero, vaya, ellos vienen con bombo y platillo y todos nos alegramos porque realmente cuando alguien viene a invertir a nuestro fútbol, todos tenemos que estar contentos. Perdón que lo interrumpa, pero usted cada vez que puede lo dice. Por favor, arreglen las cosas, ordenen las cosas, porque gente como la gente que compró FAS son gente que necesitamos nuestro fútbol para que inviertan. El punto es que no lo hacen bien. Mira, ellos, el primer torneo, acordémonos, que contrataron al Zarco Rodríguez. Estaba Guillermo Morán como asesor, estaba Freddy Vega como gerente, estaba la hermana de Bayron, que también manejaba la parte administrativa. Ese fue el primer torneo que fue el torneo de las diez fechas, ¿verdad? Terminaron ellos, los quitaron a todos. Sí, porque era parte de la transición. Eso lo podés entender. Solo creo que era el entrenador, que le dieron continuidad a San Carlos. Sí, pero el Zarco lo contrataron para que viniera a ayudar a ellos. Sí, con todo el paquete. Pero ahí el Zarco fue el primero que renunció, si recuerda, porque entiendo que las cosas no estaban bien. Y después el preparador físico. Pero lo que voy yo, Emerson, son los problemas que han tenido. Después viene en este siguiente torneo, contratan a Emerson Ábalos, contratan a Miguel Anaya, contratan a Urenda. A Urenda. Y ya no están tampoco. El siguiente torneo ya no están tampoco. Ahora contratan a Eliseo Juárez y al mes se va. Ahora llega Ernesto Goche. O sea, en menos de un año o en un año, ¿cuántos cambios? Si no estamos hablando de técnicos, de jugadores. Estamos hablando de la gente que es la responsable para saber administrar los recursos que esta gente de Estados Unidos se está enviando. Si ahí estás mal, entonces vas a terminar perdiendo todo y va a pasar lo que pasó con Lumenio en su momento con Martín y lo que pasó hoy con Chalatenango. Que al final tiran la toalla, pero las culpas son de ellos. Porque a mí no se me ocurre hacer una inversión tan grande y no asegurarme que voy a tener gente profesional que va a saberme manejar esa inversión. Pero si yo lo hago, pero yo la quiero seguir manejando desde donde yo estoy y no sé lo que está pasando y no hay comunicación porque es imposible que haya una comunicación fluida. Si tú estás a 5 mil kilómetros de donde están pasando las cosas y tú puedes decir llamo todos los días. Pero es que no se trata de llamar, se trata de ver lo que está pasando, se trata de analizar lo que está sucediendo. Se trata de decir y discutir por qué esto y por qué lo otro para llegar a consensos. Entonces el punto es que si ellos no entienden eso, van a terminar frustrados con una inversión todavía 100 veces mayor que la que hizo Martín y Lumenio. Porque yo te digo, la compra de FAS no ha sido de menos de unos 3 millones de dólares por toda la inversión, por toda la deuda que tenían con el canal 4 que les habían anticipado, porque todo el tiempo estaban en mora con los pagos, lo que seguramente le dieron a Bayron. Entonces no es una inversión chiquita. Entonces ojalá que con esto, que ya tiene algo de experiencia, logren ellos encontrar esa solidez administrativa para que no estén en esta situación que tanto va el agua al cántaro que al final se rompe y que vayan a decir un día hasta aquí llegué y ellos pierden todo y FAS otra vez en la deriva no solo administrativa, sino que económica. Porque al menos hasta ahorita en eso habían dicho que iban a pagar los 12 meses, después ya no, pero han pagado a los jugadores, ya no se oyen cuestiones de deuda en FAS y eso es positivo. Pero es que eso es lo que hay que cuidarles y hay que ver que no se vote. Profe Elmer, hablamos de responsabilidades. La responsabilidad que ahora se le ha designado como gerente deportivo a Ernesto Boches va a ser un papel importante, pero también no es de la noche a la mañana. Sí, de repente, que bueno, ojalá enseguida podamos tener e interactuar con Ernesto Boches porque creo yo que apenas uno lo escucha un poco en su intervención y creo que el enfoque es equivocado, no de él, sino que aprovechando su conocimiento y experiencia, a él se le quiere pasar toda la responsabilidad de sacar adelante lo que parece que es un desorden de estructura y de organización de FAS. Según la lectura y entender de lo que está planteando Lisandro, es responsabilidad de los propietarios en este momento por el hecho de que no han sabido conformar una estructura con personas con un perfil adecuado que puedan organizar, administrar y sacar adelante el equipo en todas sus áreas. Es un equipo que creería yo que en este momento es el que mejor proyección tiene en términos de si hay una estructura puede ser sostenible porque el gran apoyo que ha mostrado su afición que de repente también se dijo en su momento, pues llegará un momento en que se van a desencantar, ¿verdad? En el sentido de que llevan ya tres temporadas apoyando al equipo, estadios llenos, pero el equipo realmente no ha crecido en términos de administración y luego en términos deportivos porque lo decía Emiliano, pareciese que se preparó mejor, o no, no es que pareciese, se ha preparado mejor Jocoro que Club Deportivo FAS. Tomando en cuenta que Jocoro tiene más limitantes de las que pudiera tener FAS. FAS tiene un gran apoyo de aficionados que debería ser más fácil tener una proyección en cuanto al equipo. Jocoro tiene muchas limitantes y ha dado a nivel administrativo mejor cara. Solo ponete a pensar, el miércoles tiene su primer partido internacional. Hace mes y medio, dos meses, ya sabías el calendario de la Copa Centroamericana. El fin de semana comienza el campeonato nacional y todavía no tienes los extranjeros. Traes uno que venía lesionado, parado por más de seis meses, el Quick Mendoza que no jugaba, no se ha podido incorporar plenamente a los entrenamientos. Eso es desorden, eso es falta de previsión. Hoy vas a, ojalá que no sea así, pero si perder ya vas con los pies hinchados para el resto de los partidos del grupo. Y teniendo una bonita oportunidad de pasar a la siguiente ronda, porque si sos FAS, tenés que tener un equipo para eso. Entonces, que no entiendan y que no lo sepan ver, o visualizar, o proyectar, eso es lo que yo no entiendo. Y digo, ¿cómo es posible que estén invirtiendo tanto, pero que no, en lo básico, no le den importancia? Es que ese es el punto. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar también del compromiso que tiene Club Deportivo Águila, que ya se encuentra en Costa Rica para enfrentar esta Copa Centroamericana. Aquel cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos.